Estamos en la estética Bisusa, en el municipio de Guadalajara, la colonia Circunvalación Vallarta. Es el primer negocio no esencial que recibe su autorización para a partir del 1 de junio comenzar a operar con las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de COVID-19 entre sus clientes. Vamos a dar un recorrido por la zona para ver cómo van los otros negocios en cuanto a la reactivación económica. En los negocios de los alrededores señalan las dificultades económicas que han tenido que enfrentar durante la pandemia y lo complicado que resulta para algunos implementar todos los protocolos que exigen las autoridades para la reapertura a partir del 1 de junio. A mí se me hace como costoso todo lo que necesitamos para abrir, incluso yo a lo mejor estoy mal informado, pero dicen que hay que meterse a una página para que vengan a regresarte si tienes todo. Y bueno, yo no he comprado ni termómetro, ni el tapete, y no lo he comprado, obviamente porque no estoy percibiendo dinero, pero va a ser necesario a lo mejor un préstamo o algo para conseguir lo que necesito ya para abrir. Las dificultades por la saturación de las páginas web del gobierno de Jalisco también fueron un impedimento para algunos negocios que buscaban obtener los apoyos económicos para hacer frente a la pandemia. A pesar de las dificultades, los comerciantes de la zona ven con esperanzas la reapertura paulatina de negocios no esenciales, lo que podría significar un mayor flujo de clientes y el eventual crecimiento económico tan necesitado en tiempos de pandemia. José Carlos Toral, Meganoticias.